De parte del Gremio de Transportadores damos un sincero agradecimiento al señor Gobernador y a la Primera Dama del Departamento por este aporte que ha hecho de mercados. Igualmente damos un gran sincero agradecimiento a todas las empresas y a todo el comercio de Yopal que se unió a este evento.